Palabra de salvación Para todos nuestros oyentes Evangelio de Lucas Sábado 7 de Julio del 2018 Capítulo 17 Versículos del 1 al 6 Versículos del 1 al 6 Versículos del 1 al 6 Testimonio Noticias Y tu programa favorito Un corto mensaje Por favor visítanos y comparte Y no te olvides de suscribirte a mi canal Solo tienes que ir a este cuadrito rojo Y dale click Y también dale click a esta campanita Para que recibas la notificación Y puedas ser el primero en ver los videos que vaya subiendo Y deja tu comentario en la parte de abajo Bendiciones Del 1 al Koz Depende de abajo Y ya está cuando dejo No te olvides Y ya está listo